Un equipo de nueve cirujanos plásticos y dos cirujanos urológicos operaron al soldado cuya identidad no fue revelada durante 14 horas. El equipo transplantó un pene completo, un escroto sin testículos y una pared abdominal parcial de un donante fallecido. El hombre herido que pidió el anonimato se ha recuperado de la cirugía y se espera que obtenga el funcionamiento completo de su pene trasplantado. También se espera que sea dado de alta del hospital esta semana. Pero dado que los testículos del hombre no sobrevivieron a la explosión, el trasplante de pene no involucró los testículos del donante donde se producen los espermatozoides. Si los médicos hubiesen seguido adelante con este trasplante de testículo en el paciente, se plantearía todo tipo de problemas legales y éticos, porque el niño potencial podría ser de descendencia genética del donante y puede no ser del receptor.